Hola amigos, bienvenidos. En el video de hoy les voy a mostrar cómo vamos a instalar una de las vigas centrales del proyecto de la casa de madera y también uno de los pilares que va a ayudar como refuerzo. Aquí vamos a ocupar un soporte metálico, es un soporte negro Simpson, es el único soporte que llevamos hasta el momento ya que todo lo demás se ha armado usando ensambles caja espiga, espigas pasantes y también tornillos estructurales. Pusimos un MDF para darle la posición y el nivel y instalamos unos tornillos tirafondo ocupando el atornillador de impacto. Pusimos unas arandelas que son de otro color así que después tuvimos que pintar el soporte con un spray para igualar todo el color y mejorar la parte estética. Ahí levantamos la viga laminada que es de 8,3 metros. Este es un trilaminado que hicimos aquí en el taller. Es una viga que pueden ver cómo la armamos en un video anterior. Ocupamos un adhesivo estructural y la verdad que nos quedó bastante bien. Ahí la montamos en los andamios y ahora vamos a instalarla en su posición. Para fijarla al panel interior ocupamos el adhesivo de montaje el Heavy Duty de Tymon. Ahí les dejo una ficha en la cual pueden ver algunas características de este producto y también dónde lo pueden conseguir. Así pasamos a la instalación de la viga en su posición. También vamos a ocupar tornillos torque de 180 milímetros de largo, los cuales instalamos usando un atornillador de impacto. Nos apoyamos con las prensas o sargentos F para dejar la viga en su posición más precisa. En esta sección de la viga que descansa sobre ese tabique interior o panel interior vamos a ocupar por lo menos unos 6 tornillos torque para asegurar bien. También vamos a instalar 2 tornillos torque de 240 milímetros de largo que van a unir la viga que descansa sobre los paneles, la viga exterior con esta viga central interior. Esos tornillos se los voy a mostrar más adelante. También llevan unas arandelas cónicas de bronce que quedan bastante bien. En base a la experiencia que tienen los carpinteros que viven en el desierto Atacama, que es el desierto más árido del mundo, se ha llegado a la conclusión que es mejor ocupar perforaciones guías. Ahí pueden ver cómo ocupo esta broca avellanadora para poner este tornillo de 240 milímetros de largo. En algunos casos uso el avellanado y en otros no. En este caso no, debido a que estoy ocupando esas arandelas cónicas. Este punto de la perforación guía es súper importante en esta zona debido a que estamos en una zona con muy baja humedad, alta radiación solar, llueve muy poco. Todos estos detalles se los expliqué en un vídeo de Instagram o TikTok y luchamos con que la madera se parta o se raje. De hecho pueden ver ahí que la madera ya ha experimentado varias rajaduras. Entonces hemos llegado a la experiencia que hacer perforaciones guías ayuda al comportamiento de la madera y así evitamos que se sigan generando más rajaduras. Ahí quedan los tornillos que los instalamos con el atornillador de impacto. Estos atornilladores de impacto tienen la fuerza suficiente para poner el tornillo sin la necesidad de hacer una perforación guía. Pero como hemos dicho creo que es mucho mejor usar estas perforaciones guías. Ahora pasamos a la instalación del pilar para lo cual vamos a ocupar un nivel de punto para marcar la posición exacta en el piso y también en el eje de nuestra viga. Este nivel de punto es bastante útil y reemplaza al tradicional plomo. De hecho ahí pueden ver la marca. También chequeamos si se había curvado la viga. Había tenido una pequeña deformación así que pusimos algo para poder levantarla y dejarla en la posición correcta. Este pilar va a ayudar a eso. Luego que tomamos la medida cortamos el pilar que también lo habíamos laminado. Es un tri laminado que también se lo mostramos en un vídeo anterior. Son vídeos que han tenido bastantes reproducciones así que aprovechamos de agradecer todo el apoyo que han tenido los vídeos de las vigas laminadas. Hemos hecho un tri laminado en dos de estos vídeos. Aquí vamos a hacer un corte con la sierra cinta en la parte central para poder instalar un soporte metálico. El soporte va a ser construido con una placa de 6 milímetros de espesor y para afinar el corte hicimos este palo de lija ocupando un MDF de 5,5 milímetros de espesor. Le pegamos una lija en grano 120. Luego hicimos el fresado de las cuatro esquinas de nuestro pilar ya que este pilar se va a poder tocar entonces es muy importante que quede agradable al tacto. Ahí estamos ocupando nuestro palo de lija para poder dejar el corte de la manera más precisa posible. Recordemos que al interior va a este soporte. Acá lo tenemos, lo cortamos e hicimos tres perforaciones ocupando una broca escalonada. Con las marcas que hicimos con el nivel de puntos fijamos el soporte y lo soldamos ocupando alambre. Lo siguiente fue hacer las perforaciones para hacer coincidir el pilar con nuestro soporte metálico que instalamos. Hicimos una perforación más ancha para que la tuerca del perno quedara oculta. Seguramente después vamos a instalar algún tipo de tapón o un sellador para que no se vea la tuerca. Luego pusimos el pilar en su posición que ya teníamos trazada por las marcas que hicimos con el nivel de punto e instalamos tornillos torque de 240 milímetros de largo. En este caso ocupamos la broca vellenadora para que los tornillos quedaran totalmente ocultos. Luego de eso instalamos los pernos, pusimos también una arandela o bolilla y le dimos un apriete ocupando una chicharra, una chicharra pequeñita que es bastante bonita. Y de esa manera amigos quedó nuestro proyecto. Pueden ver que ya también le habíamos aplicado una protección ya que tenemos bastante radiación solar. Así que aplicamos un lasur al aceite en tono roble, que de hecho es el producto que hemos aplicado para toda la estructura de madera. Como estamos luchando también con la radiación y queremos trabajar en el segundo piso en laminar más vigas, también pusimos esa sombra. Y de esa manera quedó nuestra viga y nuestro pilar. Eso amigos, espero que les guste este proyecto y nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.